Esto es la entrevista con Raúl Valladares. A dos semanas de la audiencia contra el exmandatario Juan Orlando Hernández en la corte del Distrito Sur de Nueva York, trasciende que la defensa legal del exjefe de Estado de a poco se estaría reduciendo luego de que el abogado Daniel Pérez fuera retirado del caso, lo que pone en dudas la fortaleza que tendrán los argumentos de los abogados del exgobernante. El detective Ángel Martínez dio a conocer que la defensa se debilitó ya que el exfiscal Pérez no trabaja más para defender a Hernández Alvarado y fue retirado, por lo que ahora el abogado Raymond Colon, junto a él son los que conformarán la parte defensora. ¡Qué débiles nos vemos! Un abogado y un investigador nos vamos a enfrentar ante los fiscales más fuertes del mundo, dijo el detective, quien añadió que siendo solo ellos dos, será difícil el proceso, pero no imposible. Sin embargo, está seguro que ganarán el caso. Estamos de acuerdo que no hay nada imposible para Dios, pero hay que hacer un esfuerzo cuando Dios te ilumina y te enseña el camino a seguir. No puedo ocultar que este muchacho Daniel Pérez es prominente, pero la defensa decidió retirarlo, explicó. Semanas antes del anuncio de que el exfiscal era retirado del caso, Martínez pidió agresividad a los abogados, ya que necesitan expertos en leyes que estén en la palestra pública y que haga el trabajo que no se está haciendo porque están cómodos sin hacer nada, porque la fiscalía no tiene evidencia y reiteró que en diversas ocasiones solicitó un abogado agresivo. El detective, en cada una de sus intervenciones en su canal de YouTube, asevera que la fiscalía neoyorquina no tiene pruebas y que solamente se basan en testimonios, por lo que sostiene que podrán demostrar la inocencia del exmandatario Juan Orlando Hernández. Mientras eso sucede en los Estados Unidos, en Honduras los bienes incautados al exjefe de Estado, se estarían deteriorando o eso reveló el diputado de Libertad y Refundación Víctor Hugo Romero, quien aseguró que su hermano adquirió varios caballos pura sangre que eran del exgobernante Juan Orlando Hernández en una venta anticipada por la oficina de bienes incautados Oavi. Mi hermano hizo la compra a la Oavi porque todos los caballos están delgados, tampoco se compraba un precio a robárselos como hacían antes. Nadie ha hecho algo fuera de la ley, todo está establecido con papeleo, explicó el congresista. Por su parte, el director de la Oavi, Jorge González, detalló que es un procedimiento normal y que la venta es comprensible, ya que cuando un bien de este tipo causa problemas a la institución para mantenerlo en buenas condiciones es alta, entonces se establece que debe hacerse una venta anticipada porque se deterioran. Esta mañana, buenos días, la periodista Isabel Monzón entrevistó a la primera dama Ana García de Hernández y hoy vamos a abordar el tema. ¿Se ha debilitado la defensa del presidente Juan Orlando Hernández? Sí o no. ¿Cuál es la situación? Dio una extensa entrevista a mi compañera Isabel Monzón. Tengo dos distinguidos abogados que están conmigo. Saludo al abogado Marcos Zelaya, que es un abogado penalista. ¿Cómo está abogado? Sí, muy buen día, licenciado Raúl, abogado Marlon Duarte, pueblo hondureño. Gracias por invitarme y permitir participar en este importante foro de opinión pública para dar algunas opiniones en relación al juicio que se avecina en contra del expresidente, el abogado Juan Orlando Hernández. Gracias. Está don Marlon Duarte, abogado penalista. Marlon, ¿cómo estás? Como siempre, Raúl, es un placer. Es un placer cada día que puedo venir a este programa, me siento relajado, como amigo, como de hace décadas. Entonces, pues, hay situaciones que no comparto en cuanto a la defensa, se ha debilitado, se ha fortalecido. El problema de Juan Orlando es otro tipo de situación. El problema del expresidente es la situación que se enfrenta, es decir, como yo siempre lo he dicho, es al imperio federal a través de las cortes federales de los Estados Unidos y a los fiscales federales y a los jurados federales, que son implacables. Esa es otra situación que eso nunca se va a debilitar. Venga, antes de presentar a alguien internacional que está con nosotros esta mañana, voy a decir algo porque yo soy capitalino. Ayer Aldana dijo que van a parar, que ya el Trans4 se encuentra en la moja. Que persigan, investiguen a todos. Cuántos millones perdió el estado de Honduras en el Trans4. Quiero que los investiguen. Nosotros somos un país pobre. La gente muriéndose de Honduras. Que investiguen a todos los que recibieron pisto, contratistas, todo. Es el Trans4. Eso no puede ser. Raúl, el primer desembolso por el BCIE fue más de mil millones. Eso nos puede ser. O sea que no ando perdido. No, no ando perdido. Ese es el primer desembolso. Y más la readecuación que se hizo en los últimos ocho años del Trans4.50 posiblemente ascienda lo mismo. Estamos hablando de cerca de dos mil millones que los capitalinos y el pueblo londreño lamentablemente no vamos a recuperar. Comparto con usted y debe hacerse una investigación. El Tribunal Superior de Cuentas, esos finiquitos que se han otorgado por parte del Tribunal Superior de Cuentas, igual deben de ser investigados. Aldana tiene, vaya, la potestad de decirle, está bien. Yo no puedo seguir eso. Pero que investiguen. Que investiguen eso. No, y hay otro punto ahí. Que me decía un periodista, no, el PIB dijo que está bien, pero como no va a estar bien, si a él es el que le deben. Y le tienen que pagar, por. Pagar, pues. Y todo ese PIB, ¿dónde está? Ese es el problema que ahí sí hay que preguntarnos de dónde está. ¿Cuántas escuelas hubieran hecho con mil ochocientos millones de elementos? No solo eso, mil doscientos millones en los hospitales móviles, solo ahí estamos hablando. Dos mil millones, Raúl, por lo de los policías que van a ser reincorporados y el pueblo londreño tiene que pagar. Entonces estamos hablando del avance de millones, de millones. Ojalá que Aldana nos calle la boca a los capitalinos. Yo le tengo mucho aprecio a Aldana, más o menos de mucho tiempo y creo que él va a solucionar ese problema de los baches. Por eso, pero, 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 ¿y quién es los acayos? Los voy a invitar a otro programa porque hoy voy a hablar de Juan Orlando. ¿Está debilitada o no la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos? Hace un rato pasamos una entrevista de media hora de la ex primera dama de la nación. El detective internacional Ángel Martínez, que es parte de la defensa del expresidente de la República y el fin de semana fue don Ángel Martínez el que encendió las alertas de que se estaba debilitando la defensa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Don Ángel, buenos días. Si nos explica inicialmente cuál es la verdadera situación de la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a pocos días de acudir, yo le puse bastante atención. Usted dijo ahí que esa será una audiencia muy breve a la que él va a acudir. Pero cuál es la situación, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Canal 11 esta mañana junto al abogado Marlon Duarte y al abogado Marco Cenaya. Don Ángel, adelante. Raúl, Raúl, cuánto honor estar en tu programa, caramba. Marco, un saludo para ti. Marlon, me aprecio. Me voy a pegar a un comentario que hizo Marlon en estos momentos. Dice, aquí no importa la defensa. Aquí lo que importa es que Juan Orlando se va a enfrentar al imperio de la época. Es muy señalado ese comentario de Marlon. Pero déjame decirte, Marlon, quizá tú estés un poco confundido. Porque los Estados Unidos no son Dios. Los Estados Unidos perdieron en Afganistán. Los Estados Unidos perdieron en la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos perdieron el caso contra Oya y Simpson. O sea, no son Dios. Nosotros estamos preparando una defensa para ganar este juicio. Porque sabemos que Juan Orlando es inocente. Bueno, cuando tú le quitas un abogado a una defensa que está tratando de ganar un juicio porque la fiscalía no tiene evidencia, eso no lo digo yo, lo dice la fiscalía. Cuando tú le quitas un abogado, inmediatamente al investigador, que es el estratega, no es quien dirige el caso. Quien dirige el caso es Raymond Colón. Pero el investigador, quien es que da la sugerencia, pues salta inmediatamente. ¿Qué pasa aquí? Pero me di cuenta que vuelve la defensa y se acopla con unos estrategas que estamos consultando y con una situación que estamos moviendo y nosotros estamos preparados para enfrentar a la batería de fiscales que los Estados Unidos presentan. Marlon. Bueno, es que el problema, un saludo fraternal aquí al jefe de investigación. El asunto es que, por ejemplo, nosotros hemos participado y coayudado en varios casos en Estados Unidos acerca de enfrentarse a ese imperio federal, como él lo dice, la batería federal. Y fuimos a un caso muy famoso, tú lo conoces bastante, Raúl. Y había un bufete bastante fuerte que defendía a este cliente muy particular. Y llegamos a una conclusión estadísticamente, que qué probabilidades teníamos de tener, teníamos la mejor defensa que pudo haber tenido un hondureño en Estados Unidos. El mejor bufete de Estados Unidos, con antecedentes de triunfos, pero más bajo una negociación. Y yo les hice una pregunta. De este tipo de casos, de hondureños extraditados, ¿cuántos juicios han ganado? Y ninguno, me dice. Ninguno, porque siempre hemos ido a una negociación. ¿Por qué? Porque el 99.99 de los juicios federales, por este tipo de casos. Porque la gente cree que los juicios federales solamente son penales. Hay civiles, de familia, etc. Pero en lo menor que llegan federales de este tipo, son estos que extradicionen. Pues me dicen ellos que ninguno. Entonces, viendo la estadística, uno como abogado, lógicamente, siempre tiene la posibilidad, por decirlo así, y tiene también la emoción, tiene la positividad de decir que vas a ganar. Pero hay que ver también la estadística, qué es lo que influye en contra de él. Para mí no es el hecho de que se le ha debilitado la defensa a Juan Orlando Hernández. Para mí son antecedentes del caso de otras personas que han ido a juicio, y de todos los hondureños, de todos los hondureños que han ido a juicio, de aquí que se lo han extraditado, y que han ido a un juicio a enfrentarse a un jurado, a todos los han condenado. Y a Cadena Perpetua. Le voy a hablar el, ¿cómo se llama? Héctor Emilio Fernández Rosa. Fue a un juicio. ¿Don H? Don H, Cadena Perpetua. Fue a juicio también. Yo creo que el único que no le pusieron Cadena Perpetua es que fue a juicio. Y no, no, no fue a juicio el hijo de Pepe Lobo. Él no fue a juicio. Fabio. Y creo que Fabio se declaró culpable y le pusieron esa gran pena. El otro es Mejía Duarte, Sergio Nectalí. Se fue a un juicio y Cadena Perpetua. Entonces, creo que el antecedente, la estadística, no va a favor de una persona que han extraditado por este delito. Por lo tanto, yo pienso que el hecho de decir que se debilitó, no se debilitó la defensa, no es un factor para poder decir cómo le va a ir al expresidente. Yo me manejo con la estadística. Yo como abogado soy positivo que voy a ir a defender un caso y que tengo la posibilidad porque yo tengo entendido que, por lo menos en Honduras, el tipo de pruebas que se maneja en Estados Unidos es totalmente diferente acá. Acá, por ejemplo, usted no puede llevar una fotografía y decir que usted es que usa material o armas de guerra solo con la fotografía. Aquí yo tengo que llevar el arma, hacerle un peritaje para determinar si el arma tiene funcionamiento y puede ser utilizada. En Estados Unidos basta con una declaración, con una fotografía y ya dicen que utilizas armamento bélico, armamento de guerra, armamento con fuerza masiva para matar personas, etc. Aquí no. Por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de la conspiración no necesariamente tiene que tener la droga. El hecho de coco conspirador, porque hay como tres cococos antes de llegar a Juan Orlando, aquí esto no es considerado como delito. Pero en Estados Unidos sí. Y aun y cuando no necesita la evidencia material, a todos los han condenado. Entonces, partimos de esa premisa. ¿Cuál ha sido el resultado con los demás casos? Y yo, como lo vuelvo a reiterar, difiero el hecho, Raúl, Gaboado Marcos, Don Ángel, de que esta situación puede ser diferente. Ayer, antier, sí, antier creo que salió el fiscal general de los Estados Unidos en una conferencia abierta estableciendo y dando sus opiniones del caso. Y eso que ni siquiera ha empezado, pero es previo a la audiencia de que existe la posibilidad de que puedan otorgar una fianza. Yo vaticino, porque no necesito, si fuera una apuesta esto, y que te dijeran cuál es la posibilidad de que tienes de ganar, y a mí me dijeran, ¿qué apostas? Si te vamos a dar el 10%, sin lugar a dudas apostaría mil contra diez, que la sentencia, si se va a un juicio federal, va a ser una cadena perpetua. Voy a leer en un momento lo que dice el abogado Chaktur, pero cuando vuelva con Don Ángel, pero primero... Me deja contestarle a Raúl. Solo deme que voy a dar al abogado Marco, y luego voy con usted. Marco. Sí, gracias Raúl. Comparto con lo manifestado por el abogado Marlon Duarte, y le envío un saludo al señor Ángel Martínez, a Estados Unidos, que nos está acompañando en este foro tan importante. Es cierto, la estadística es 9.5, Raúl, de 10 casos, de los delitos federales graves, de los cuales está siendo acusado el señor Juan Orlando Hernández. Estos bufetes, lógicamente, están construidos por el prestigio, y los juicios que se han ido resolviendo en estos despachos de estas corporaciones enormes en Estados Unidos, ya sea en Miami, en Nueva York, o en cualquier parte de Estados Unidos. Creo que mi posición muy personal es que sí se ha debilitado la defensa, difiero con Marlon, por lo menos en ese aspecto, dado de que se venía construyendo una tesis, o una antítesis, del planteamiento original del Ministerio Público de allá de Nueva York, los fiscales federales, en el sentido de acusar por tres cargos graves al señor Juan Orlando Hernández. Uno de los cargos, la pena mínima, Raúl, es 10 años. O sea, la pena mínima, al de ser encontrado culpable. El segundo cargo, la pena mínima son 30 años, y el último cargo es de cadena perpetua. O sea, que lo que está manifestando Marlon, es correcto. La pena mínima, en caso de ser encontrado culpable, sería una cadena perpetua más 40 años, y siendo benevolente, porque el problema de Juan Orlando Hernández es la utilización de la estructura del Estado para proteger el trasiego de drogas, por lo menos 500 mil kilos de cocaína hacia Estados Unidos. Esa es la acusación. Y esta mañana, Marlon lo ha apuntado, ha trascendido, ya el fiscal general de Estados Unidos, inclusive hizo un recibimiento cuando llegó Juan Orlando Hernández, algo inédito. Se está comparando con el señor Joaquín Loera, conocido como el Chapo Guzmán, o sea, una persona de alto interés para el gobierno de Estados Unidos. No es que va a luchar golea contra David, sino que es una realidad. Y la situación del señor Juan Orlando Hernández, yo quisiera, como abogado y como hondureño, decir que es distinta. Sin embargo, no puedo faltarle a la verdad, a su audiencia, Raúl, y a todos los que estamos compartiendo este foro, de que el señor Juan Orlando Hernández, del 100%, quizás tiene un 95% que va a ser condenado, y lógicamente un 5% que podría en su momento ser absuelto, pero debido a la situación y a la carga aprobatoria que tienen los fiscales federales, podría decir yo que es complicado establecer una estrategia de defensa, y así como lo he ido analizando yo poco a poco, paso a paso, la estrategia del señor Colón, no se ve tan sólido, aunado a ello, que lo ha hecho muy público, lo que él piensa en cuanto a la posición que va a llevar al juicio, que posiblemente esté programado para el 17 de enero del año próximo, el 2023, es una fecha cercana, personalmente pienso de que ese juicio no se va a celebrar en esa fecha, Raúl Marlon, sino que va a ser en fechas posteriores, porque aquí es donde entra ya la geopolítica y situaciones de relacionar al señor Juan Orlando Hernández con la actuación que tuvo el señor Donald Trump, vea usted, hubo un allanamiento inédito a su casa en Mar al Lago, aquí en la Florida, y eso pues lo único que viene es que están tratando de hacer o construyendo en el imaginario de los ciudadanos, que son los que votan, que son los que sostienen esa democracia de primer mundo, y es ahí donde creo yo de que va a ser una situación bien compleja para el señor Juan Orlando Hernández, aun y cuando su equipo de defensa trate de desvirtuar todos esos cargos. Antes de ir con don Ángel, me dice el abogado Carlos Chactur, buenos días, Raúl, un saludo a don Ángel, a Marcos y Marlon, la defensa dejó, con Pérez o sin Pérez, enfrenta prácticamente una causa perdida, están peleando contra la instancia de justicia más fuerte de los Estados Unidos, y quizás del mundo, escuchar al detective Martínez decir que van a ganar el juicio, no está haciendo más que cumplir su rol de defensor, al no entrar, aun sabiendo que van a perder con actitud derrotista. El abogado Carlos Chactur. Don Ángel, adelante por favor. Qué pena, qué pena en verdad, porque Honduras conoce a estos dos abogados, a Marlon y a Marcos, son dos abogados brillantes, son dos abogados con un historial terrible, pero qué pena que estén tan equivocados. Miren señores, ustedes dos no están ni siquiera en un 1% de la realidad de este caso, ¿por qué razón? Porque ustedes saben, como abogados brillantes que son, que todos los casos no son iguales. Número uno, ustedes dicen que Juan Orlando tiene una probabilidad del 95% que lo condenen, pero Dios, ¿dónde ustedes estudiaron? Si la fiscalía dice que no hay evidencia, ¿cómo ustedes pueden decir una aberración así en televisión nacional? La fiscalía dice, el 10 de mayo del 2022, delante del mundo, señor juez, no tenemos evidencia, y si están investigando desde el 2004, ¿cómo es que no tienen evidencia? Cuando tienen la oportunidad de destruir el caso con una sola palabra, aquí está el arsenal de evidencia. Y ustedes se atreven a decir en televisión nacional que hay una posibilidad de un 5%. ¿Y dónde fue que ustedes estudiaron entonces? Yo respeto, en verdad que los respeto a ustedes dos, porque ustedes dos son brillantes. Yo creo que nosotros estamos en la mejor posición que está una defensa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos tiene en contra los testigos más prominentes del mundo que van a estar a favor nuestro. Va a estar el Chapo Guzmán, que va a decir allí que es una falacia, una mentira de la fiscalía, a decir que el Chapo entregó un millón y medio a Juan Orlando. Va a estar el Chapo Guzmán, porque ya nosotros notificamos. Va a estar Tony Hernández, que va a decir allí, mis actos nada tienen que ver con mi hermano. Va a estar allí Greyfire, el jefe del Comando Sur, que va a decir allí que el hombre que más ha contribuido a la lucha contra el narcotráfico, Juan Orlando. Ahora también va a estar allí el rojo, que es un asesino que ha matado muchas personas en Honduras y que es un narcotraficante, confeso, diciendo allí que Juan Orlando es lo peor. ¿Pero quién lo metió allí? Juan Orlando. Lo que quiero decirle a ustedes, con todo el respeto, Marlo y Marco, en la presencia de Raúl, de que yo creo que es una forma muy alegre de ustedes decir que este juicio está perdido en un 99% o en un 95%, porque ustedes como abogados saben que la fiscalía tiene este caso basado en testigos. Un testigo no es lo mismo que una evidencia y ustedes como abogados brillantes lo saben. Yo creo que ustedes están dando una declaración muy, muy desacertada en estos momentos. Manu. No, mire, aquí no es que nosotros, el abogado donde se graduó, ni yo donde me gradué, nosotros vivimos una realidad, o sea, la realidad que ha pasado en todos los casos. Es más, le digo algo, olvidémonos del tema de narcotráfico en este punto de Juan Orlando Hernández. Yo sinceramente, yo siempre lo he dicho, yo no creo que Juan Orlando Hernández haya sido narcotraficante y no es la acusación por el hecho de que materialmente haya sido narcotraficante. Aquí hay un trasfondo político enorme que es diferente a eso. Pero yo creo que jamás Estados Unidos va a poner en precario su historia de prestigio en cuanto a la aplicación de la justicia por salvar a una persona que ni siquiera es estadounidense. Dos, el aparato que ha utilizado Estados Unidos en contra de este caso ha sido enorme y no lo podemos desconocer. Ahí han condenado a personas con declaraciones testificales testificales de testigos de referencia que escucharon que dijeron que esto, que dijeron que los juicios federales son totalmente diferentes. No son como las películas que un testigo viene y declara, pero no hay una cómo reforzar esa declaración. Los juicios federales no son como las películas. Es totalmente diferente. Entonces, nosotros partimos de la estadística, nosotros partimos del hecho de, como dice el señor Ángel Martínez, y lo felicito porque defiende con gallardía su posición y es muy bueno. Tiene una actitud, que es la actitud que debe tener tu abogado. Pero, como me decían a mí aquí, antes de que Juan Orlando fuera, estuvimos en un programa con el abogado Marco y ahí teníamos unas dudas con el abogado Marco. Decía, al final yo tuve la razón. Yo le dije al abogado Marco, cuando salió mencionado Juan Orlando Nández antes de la toma de posesión, me preguntaron un programa, ¿van a solicitar en extradición a Juan Orlando? La solicitud ya está. O sea, para que lo hayan dicho de esa manera, con nombre y apellido, ya está. Y diferimos en ese. Yo decía que ahí estaba, todos decían que no, porque no puede ser así. Y ahí estaba. Después vino la solicitud y abogado, ¿le van a dar medidas? No, no le van a dar medidas. Y no le dieron medidas. Abogado, ¿lo van a extraditar? Sí lo van a extraditar. A cuenta de que si todas las extradiciones, prácticamente aquí es, es un acto estrictamente, es de mero trámite, como decimos nosotros. Porque a todos, con esa misma ley los han extraditado. Y me preguntan a mí, tal vez nos volvemos a ver, si Dios quiere, con el abogado, con el detective Ángel Martínez, en otro programa, igual que aquí. Y yo le digo que, si usted tiene razón, yo le voy a venir aquí, a este programa, y le voy a decir, señor don Ángel, me disculpo, porque usted tenía toda la razón. Y si sale lo contrario, yo le digo a don Ángel, abogado Marlon, pucha, usted tenía razón. Yo le voy a contar algo, don Ángel, fíjese que una vez, me invitaron a un bufete de Miami, impresionante, como dice el abogado Marco. Esa reunión valía como 70 mil dólares. Me llevaron a mí, pero yo pagué mi pasaje, por cierto, a Miami. Y nos reunimos acerca de las posibilidades que teníamos del caso. Abogados inclusive que llegaron de Los Ángeles, de Nueva York, y los abogados de Miami. Y todo iba bien, que vamos a ir a juicio, que vamos a ir acá. Entonces había un abogado, de origen israelí, judío. Y le hice la pregunta, que le voy a contar a un abogado, ahorita. Abogado, ¿qué posibilidades, así le pregunté, tenemos nosotros de ganar el caso? Y quiero que me la dé, en base a una estadística clara. Nunca se ha ganado un caso de esa magnitud, pero vamos a ir a hacer, y poder darle toda la defensa posible, la mejor defensa, le vamos a dar los mejores abogados, de este bufete. Tenemos un prestigio, pero no le puedo garantizar, ni siquiera un porcentaje, porque el 99.9% de todos estos casos, los condenan. Negociemos con la fiscalía, y declarémonos culpables, y creo que fue la decisión más sabia, que pudimos haber tomado en su momento. Y así pasó, y a las personas que se fueron a juicio, los condenaron. Entonces, yo lo entiendo a él, le hace su trabajo, tiene toda la confianza, la plena confianza, y estoy totalmente de acuerdo, que ninguna persona, sin una persona que ya esté condenado, y le hacen la pregunta, inclusive en el juicio, ¿qué beneficio le han ofrecido a usted, por venir a declarar? Y se la hacen. No, me dijeron que me van a rebajar la pena. Si le dijeron que le van a rebajar la pena, él puede hablar hasta que, hasta que el Papa esté involucrado, en contra de Juan Orlando, a favor de Juan Orlando. Pero, en Honduras, por ejemplo, eso no es así, pero en Estados Unidos, eso se vale, y con esa situación, han condenado a todos los que han ido a juicio, y son cadenas perpetuas. O sea, no podemos desconocer eso. Y la otra situación, es que olvidemos, en el tema de narcotráfico, él tiene toda la razón, a Juan Orlando vinieron, desde el 2004, le dieron ser diputado del Congreso, ser secretario del Congreso, lo dejaron ser candidato, y fue por dos periodos diputado, después lo dejaron ser candidato del Partido Nacional, ganó las primeras elecciones, y supuestamente era narcotraficante, sabiendo Estados Unidos que es narcotraficante, ¿cómo lo va a dejar participar? ¿En qué momento? Lo deja que se reelija, y la reelección es ilegal, y ¿cómo es que un gobierno de Estados Unidos, en las elecciones del 2018, si usted se recuerda, estaba a la par, la encargada de negocios, Fulton de Estados Unidos, validando las elecciones que hubieron fraude? Yo le hablé a Mel, oíme a Mel, le dije yo, arregle este teléfono, oíme a Mel, ahí está la Fulton, le digo, ya perdiste, le digo, ¿sí? No, no, Raúl, para terminar la idea es, olvidémonos del tema de droga, Estados Unidos ahí tiene un problema bastante de geopolítica, pero salvaje, y nosotros lo tenemos claro, o sea, independientemente de todo esto, el aparato va encaminado a condenarlo, lo van a exhibir en una conclusión a Guadomarco, le van a poner a toda la gente que se ha muerto, porque le van a decir, como usted bien lo dijo, que no lo estamos acusando a usted, de que usted materialmente realizó el acto, la acción, sino que usted permitió que supuestamente 25 mil, 30 mil estadounidenses, y le van a poner gente muerta ahí en las conclusiones, ¿qué cantidad de personas han muerto por la cuestión de la droga? Miles, millones en Estados Unidos, entonces los juicios en Estados Unidos se convierten en juicios de conclusiones de conciencia, ahí se les olvida inclusive de decir que vamos a apartar esta prueba, al final es un acto de quien convence más a los jurados, y esos jurados que pertenecen y les dicen que representan al pueblo de los Estados Unidos, el 99% los condenan, y esa es la estadística, don Ángel, que yo no puedo descartar como abogado, y yo lo aplaudo, como le vuelvo a repetir, y lo admiro por su tenacidad de defender a Juan Orlando Hernández, y creo que todas las personas que tienen un cliente lo deben defender con esa impetud que usted tiene, y nosotros aquí en Honduras así lo hacemos, pero cuando vamos allá, yo dije en ese momento de esa reunión, Raúl, yo no estoy de acuerdo que mi cliente en Honduras, y que la familia de mi cliente me manda que tenga el sentido común de decidir, y de tomar una decisión conjunto con los abogados, y yo dije, señores, yo no estoy de acuerdo que mi cliente vaya a juicios, no estoy de acuerdo de entregarle los bienes a los FAC, y tuve la razón, al final nos desenlistaron del UFAC, desenlistaron el banco, desenlistaron a la familia, a las empresas, a las empresas que tenían en Panamá, y si yo hubiera dicho que sí sería, hubiera preso mi cliente, sin ni un 5, y todavía en la lista de UFAC. ¿De acuerdo? No, todavía estamos ahí negociando con César. Marco. Bueno, vamos a contestarle a don Ángel Martínez, allá en Miami, pienso que es donde está residiendo el señor Martínez, y tal como dice Marlo, nosotros no hemos estudiado en Estados Unidos, efectivamente, nosotros somos abogados de Honduras, y estudiamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Escuela de Derecho, sin embargo, tenemos sentido común, y tenemos más de 20 años de andar ejerciendo en el área penal, no solo en Honduras, hemos tenido la oportunidad de salir de otros países, a colaborar con otros bufetes, en representación de nuestros clientes. Usted refería, don Ángel, que tienen la declaración de Tony Hernández y el Chapo Guzmán, posiblemente sea considerada por el jurado, en el momento de que se apertura el juicio, sin embargo, son personas que ya fueron declaradas culpables, y que están purgando penas severas en Estados Unidos. Creo yo que la declaración hubiera sido importante, hubiera sido valorada, en el caso de que hubieran llegado a un arreglo, a un acuerdo, con la Fiscalía, se hubiesen declarado culpables, y ahí sí creo que hubiese podido tener, porque se hubiese considerado como una FIDAVIT, o una declaración jurada de ellos, en relación a los hechos pretendidos por la Fiscalía, que los está acusando, y lo narrado por ellos, en el grado de participación que pudieron haber tenido. Ese es un primer caso. Usted refiere del señor Grey Fire, en donde aparentemente va a tener algunas declaraciones, en la colaboración que tuvo Juan Orlando Hernández, pero le voy a citar un ejemplo a usted, y usted lo conoce como investigador. Hubo más colaboración del general Noriega, en Panamá, y una colaboración extrema con el Comando Sur, con la DEA, con la CIA, es más, era hasta informante, trascendió después, una vez después de 25 años, que se desclasificaron la información en Estados Unidos, que él colaboraba con el gobierno norteamericano, sin embargo, fue extradictado, es más, se invadió su territorio, y fue llevado, y aún y cuando ya cumplió inclusive una pena, sigue en prisión, está siendo todavía solicitado por el gobierno de Francia, para que cumpla otra pena. ¿Está vivo todavía? Yo creo que no sé si está vivo. En cuanto al señor Rojo, déjeme decirle, Estados Unidos maneja una forma distinta de apreciar la prueba, ellos manejan mucho lo que es la prueba indicial, y Marlon lo apuntaba, fíjese que para conspirar con armas de grueso calibre, en Estados Unidos, no en Honduras, en Estados Unidos, basta una fotografía, y un testimonio, independientemente, si es de una persona condenada, no condenada, o una persona que haya sido llevada por los fiscales federales, a tomar esa declaración. Con esas dos pruebas, basta y sobra para que el jurado declare el grado de culpabilidad. Y vea la importancia, don Ángel, para el gobierno de Estados Unidos, trasciende, no lo digo yo, trasciende en algunas redes internacionales, inclusive en cuentas de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que se constituyó un equipo especial de la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, en colaboración con la Embajada de Honduras, de Estados Unidos en Honduras, para darle un seguimiento previo, durante y posterior, a la captura y entrega del señor Juan Orlando Hernández, o sea que, ellos querían asegurar, eso es lo que dicen los portales, en donde trasciende esta información, y está en inglés, dice que se le dio seguimiento, a través de un cuerpo especial, entonces cuando dice un cuerpo especial, nosotros, lógicamente, con la experiencia que hemos adquirido, a través de los años, lo único que deviene es que, para el gobierno norteamericano, el señor Juan Orlando Hernández es de sumo interés, y lógicamente, las estadísticas, no lo digo yo, sino que las estadísticas, que están en los portales oficiales, del gobierno norteamericano, establecen que la efectividad que tiene, un fiscal federal, en este caso, estamos hablando del distrito sur, del estado de Nueva York, es de 9.5, no es que yo me lo he inventado, que digo que el 5% va a tener de posibilidades, yo quisiera decirle a usted, y al pueblo hondureño, que tiene un 80% de llevar, o revertir este juicio, y usted mencionaba el caso de Oyea y Cinzo, pero el caso de Oyea y Cinzo, que fue en los 90, es un caso distinto, porque fue un caso, que se manejó de forma racial, y después de los hechos sucedidos, con Rodney King, en el este de Los Ángeles, entonces son casos totalmente diferentes, a este caso, que ya en el siglo XXI, y el seguimiento que tuvo desde el 2004, y Marlon lo decía muy bien, del 2004, a la fecha, lógicamente se estaba investigando, pero esa es la peculiaridad, que tiene la justicia norteamericana, que se toma todo su tiempo, porque ellos quizás están llegando, a otras instancias, de una criminalidad organizada, transnacional, porque el ejemplarizar esta pena, les envía un mensaje, a toda Latinoamérica, y posiblemente al mundo, de que nunca más suceda algo, como lo que sucedió en Honduras, porque, ¿qué quita de que, este trabajo de investigación, que ha estado realizando, los fiscales federales, a través de la agencia de investigación, estén haciendo lo propio, en Colombia, Honduras, Venezuela, el Caribe, México y Guatemala, porque todo eso es el corredor, la droga viene de Venezuela, viene de Colombia, desde Ecuador, y todas esas zonas, producen coca, y lógicamente, el trasiego se hacía, en su momento, en la década de los 80, por el Caribe, posteriormente, cambió las rutas, y se hace el trasiego, por Honduras, por Nicaragua, a efecto de que pueda llegar a Guatemala, y posteriormente, a la frontera, de Estados Unidos con México, entonces, ese es el trasiego, y eso lo conocemos nosotros, habrá que esperar, lógicamente, el juicio, una vez que se aperture, y esta fecha, el 28 de septiembre, del presente año, lógicamente, se van a aperturar, no toda, parte de la carga aprobatoria, que tienen los fiscales federales, en cuanto a la acusación, que se le está haciendo, al señor Juan Orlando Hernández, y bajo la secretividad, que ha sido solicitada, porque, me imagino, que hay más líneas de investigación, y no quieren entorpecer la misma, para posibles extradicciones, que se van a solicitar, a futuro no lejano. Antes de ir con don Ángel, me dice, el destacado periodista, de Radio Globo, don Gustavo Blanco, Manuel Antonio Noriega, Moreno, fue un militar, y político panameño, fue un dictador militar, líder, de facto, de la república, entre el 83 y el 89, cuando, fue apartado del poder, por los Estados Unidos, durante la invasión a Panamá, falleció el 29 de mayo del 2017, en el hospital, Santo Tomás, de Panamá, antes de ir con don Ángel, me dice el abogado, Carlos Chactur, que está bien activo, con este tema, yo creo que no hay una posibilidad, del 5%, creo que no llega ni al 1%, pregúntele por los primos Salguero, al detective Martínez, pregúntele, ¿cómo es que antes el detective decía, que Joe era un narco, y que hoy está, cobrando un horario de parte de Joe, ahora es inocente Joe, aboga, detective Martínez? A mucho placer, estar, en este panel, porque los titulares de periódico, van a salir mañana, dos abogados, entierran al detective, gracias por invitarme ustedes, bueno mira, vamos a hablar por, por parte, Noriega, Noriega, era un presidente, un dictador, en Panamá, y nunca se puede comparar, con el caso de Juan Orlando, Juan Orlando en el 2017, la DEA lo está investigando, desde el 2004, en el 2004, me escuchan, la DEA lo está investigando, en el 2017, a Juan Orlando lo invitan, a la Central de Inteligencia, de Estados Unidos, a la DEA, a la CIA, porque la CIA, tenía interés, de atrapar, al Mayo Zambá, el jefe del cartel de Sinaloa, que es un hombre, el mero, mero, mero capo, de todos los tiempos, ahora, los Estados Unidos, le dan información, información clasificada, a Juan Orlando, en el 2017, cómo va a explicar, el Departamento de Justicia, con sus fiscales, que esa información, que ya nosotros, tenemos parte de ella, de la que le dio la CIA, a Juan Orlando, cómo va a explicar, ante un jurado, independiente, los Estados Unidos, ese disparate, de entregarle, a un enemigo, de Estados Unidos, que lo está investigando, que dice, que es un narcotraficante, cómo explicar, los Estados Unidos, eso, que le dio información, clasificada, de seguridad nacional, punto número uno, a Noriega, nunca, se le dio información, clasificada, porque Noriega, era, un hombre, de un perfil, que tenía doble, intención, doble, doble trabajo, que era, eh, eh, aliado de Fidel Castro, y aliado del comunismo, aliado de los narcotraficantes, pero también, era, un informante, de Estados Unidos, o sea, Juan Orlando, nunca fue, un, un doble cara, Juan Orlando, siempre trabajó, de mano a mano, con la central de inteligencia, y el combate a las drogas, que es lo que ha pasado, con el combate a las drogas, que el narcotráfico, creció, en los últimos 20 años, un 900%, ese es el meollo, de este juicio, que la DEA, y los americanos, es una falacia, decir, que están ganando, el combate a las drogas, este es un caso político, porque el partido republicano, que demostró, que tenía, un gran acercamiento, con Juan Orlando, como lo dijo, Donald Trump, yo voy a testificar, a demostrar, que este hombre, es un patriota, dijo Donald Trump, yo estaba en la reunión, entonces, ese es el problema, los demócratas, que están en el poder hoy, quieren demostrar, al pueblo americano, de que ellos, han hecho, en el combate a las drogas, un trabajo excepcional, que es falso, porque el combate a las drogas, se está perdiendo, si el negocio de las drogas, en los últimos 20 años, creció un 900%, eso demuestra, que se está perdiendo, el combate a las drogas, ahí es que estriba, este caso, el caso de Juan Orlando, nos vamos a ver la cara, con Marco, y con Marlon, y con Raúl nuevamente, y yo voy a estar aquí, dando la cara, yo, lo que he visto, en estos momentos, es, que los fiscales, quieren un caso, totalmente flojo, ahora, para, para quitarle un segundo más, en el caso de O.J. Simpson, a mí cuando me llamó George, en el caso de O.J. Simpson, y me dijo, quiero que tú, sea uno de los investigadores, yo le dije, me dijo, ¿qué tú crees del caso de O.J. Simpson? Le dije, si se trabaja, hay diferencia, me dijo, tú te has contratado, a Marlon, y a Carlos, a Marco, y a Marlon, si lo hubiesen llamado, para el caso de O.J. Simpson, un hombre, que la esposa de él, aparece degollada, frente a la casa, el amante degollado, un hombre que se entra en un carro, y sale a correr, con la policía atrás, un hombre que se entra en un auto, con una pistola, y dice que se va a suicidar, todo el pueblo americano, el 99% decía que era culpable, y yo dije en ese momento, hay que trabajar, esa fue mi palabra, me dijeron, usted está contratado, ¿tú sabes por qué? Porque ustedes dos, son abogados de arreglos, ustedes dos han demostrado, con su presencia, y perdonen, ustedes saben que estamos, en una, en una calorada discusión, no tengo nada personal, contra ustedes dos, ustedes son brillantes, pero ustedes dos son abogados, de arreglar cosas, yo no, y la defensa que tenemos, es una defensa de pelear cosas, nosotros si creemos, en la defensa de Juan Orlando, nosotros si creemos, que la fiscalía, como lo dijo la fiscalía, no tenemos nada, su señoría, el 28 de septiembre, aquí no va a pasar nada, en el 28 de septiembre, el 28 de septiembre, va a ser una vista, de 15 minutos, para poner, la continuación del caso, porque ahí no va a pasar nada, el 28, o sea, el respeto, como digo, a los tres, y ustedes saben, hay que defender, la posición mía, bien, antes de la pausa, me dice, un gran conocedor, de estos temas, él dice, que le daban info, sabiendo, información, sabiendo que era narco, pero posiblemente, no sabían, en ese momento, se dieron cuenta, después, poneme el titular, del heraldo hoy, lo voy a comentar, con mis invitados, después de la pausa, pero ponémelo, acércamelo, para leerlo, la fiscalía de Nueva York, pide secretividad, escuchas telefónicas, contra Joe, ya se acerca, la audiencia, contra el expresidente, Juan Orlando Hernández, y la fiscalía, de Nueva York, pidió, al juez, declarar secretividad, una serie de pruebas, entre ellas, vaciados, y escuchas telefónicas, que serán presentadas, durante el juicio, por tráfico de drogas, se interceptaron, llamadas telefónicas, y mensajes, incluyendo, la fotografía, de un kilo de cocaína, con las iniciales, TH, dice, el periódico, capitalino, el heral, detrás del exmandatario, Lula da Silva, según encuestas, si es la voluntad, de Dios, continúo, si no paso la banda, y me recogeré, porque a mi edad, no tengo más, que hacer aquí, en la tierra, si termina aquí, mi paso, por la política, el 31 de diciembre, de este año, declaró así, el presidente, en una entrevista, podcast, dirigidos por jóvenes evangélicos, el líder brasileño, ya había declarado, hace un año, que solo Dios, podía sacarlo del poder, en la última encuesta, del instituto, data fola, sobre los comicios, del 2 de octubre, y publicados, el fin de semana, el mandatario, se sitúa, 11 puntos, por detrás, del izquierdista, Lula da Silva, una brecha, que se ha ido acortando, paulatinamente, desde los 21 puntos, en mayo, este ha sido, un informe, para la entrevista, el abogado, dejó, pidió acceso, a unas escuchas, y los fiscales, se oponen, porque no es, el que está grabado, eso es lo que me están diciendo, eh, don Ángel, como está esto, ponémelo en el heraldo, también otra vez, lo quiero repetir, antes de ir con don Ángel, la Fiscalía de Nueva York, pide secretividad, escuchas telefónicas, y esta fuente, que tengo yo, que está en los Estados Unidos, me dice, eh, juicio, ya se acerca la audiencia, contra el expresidente, Juan Orlando, y la Fiscalía, de Nueva York, pidió al juez, declarar, en secretividad, una serie de pruebas, entre ellos, los vaciados, y escuchas telefónicos, que serán presentados, durante el juicio, por tráfico de drogas, se interceptaron, llamadas y mensajes, incluyendo la fotografía, de un kilo, con la, un kilo de cocaína, con las iniciales TH, pero, aquí está Fuente, un conocedor del tema, me dice, el abogado de Jó, pidió acceso, a unas escuchas, y los fiscales, se oponen, porque, no es a Jó, al que tienen grabado, don Ángel, sobre esto, que hay, mira, nosotros estuvimos reunidos, viendo esas evidencias, y viendo esas, posición, de la Fiscalía, señores, allí lo que hay, en gran cantidad, es, narcotraficante, hablando, entre ellos, de que tienen una conexión, de que van a hablar, con el amigo de Juan Orlando, de, personas, hablando, entre ellos, porque, el juez, acepta, que esa, eh, avalancha, de, de grabaciones, se pongan, bajo, resguardo, porque, hay muchas personas, de estas, que todavía, están en Honduras, hay muchas personas, que van a ser, extraditados, como, Mel Zelaya, como, Pepe Lobo, un grupo, de personalidades, que, si van a ser, extraditadas, después, que termine, el gobierno, de Xiomara Castro, y entonces, el juez, consideró, que esas personas, que están en Honduras, corren peligro, pero, yo, le garantizo, a ustedes, que, hasta este momento, no hay ninguna evidencia, y que, es seguro, que ya la hubiésemos tenido, no hay ninguna evidencia, que, que cojan a Juan Orlando, hablando, en una cinta, hablando, con ningún narco, de esto, eso, se lo aseguro, porque, hasta ahora, no ha llegado, y yo he visto, la mayoría, de evidencia, que ha, trabajado, la defensa, Juan Orlando, no tiene, evidencia, que puedan presentar, ante un jurado, que lo pueda, condenar, más allá, de la duda, razonable, todas, todas estas escuchas, son de personas, hablando, de temas de narcotráfico, y en su momento, hablan, de personas, cerca de Juan Orlando, que están, en el negocio, en el negocio, de influencia, pero de Juan Orlando, como dijo el Tigre Bonilla, yo tengo los audios aquí, si quieres se los mando, el Tigre Bonilla dijo, en varios audios, que lo tengo aquí, en mi oficina, dijo, Juan Orlando, no lo metan en esto, que nada, tiene ningún audio de esto, ninguna evidencia de esta, arrastra a Juan Orlando. Don Ángel, aquí ya revolvió a la gente, como es eso, que se van a llevar a Mel y a Pepe. No, eso es garantizado. ¿Cómo? Eso es garantizado, hay una acusación, hay una acusación activa, contra Mel Zelaya, ya, y contra Carlos Zelaya, ya, activa, sellada, que un día después, que termine el gobierno, de Xiomara Castro, va a ser pedido, en extradición, el acercamiento, que tiene, Salvador Nasralla, con los gringos, ustedes creen, que es porque, porque los gringos, lo que le interesa, es Estados Unidos, los gringos, son, interesados, en la política, que llevan, en Centro y Sudamérica, y el mundo, que están viendo, los americanos, ahora mismo, que tienen, grandes dignatarios, servidores públicos, de Honduras, bajo la mirilla, y la extradición, de Juan Orlando, fue un chasco, de la CIA, porque la CIA, permitió esto, Juan Orlando, era un pupilo, de la CIA, y la CIA, le garantizó, Juan Orlando, yo tengo la evidencia, le garantizó, que no iba a permitir, que lo extraditaran, pero más pudo, el departamento de justicia, con la política, del partido demócrata, que esforzó, más pudo la DEA, con el departamento, de justicia, entonces, esos dos poderes, los demócratas, con el departamento de estado, que aquí rige la política, de Estados Unidos, tuvo más fuerza, y la CIA perdió, en este momento, nosotros, estamos trabajando, con, el análisis, y la capacidad, de la defensa, que si tuviéramos, a Marcos, y a Marlo, en la defensa, pues ellos, nos recomendaran, no, no, vamos a ir, vamos a declararnos culpables, pero nosotros, no, somos abogados, de arreglar cosas, nosotros, somos abogados, de pelea, defensa, de pelea, y eso, estamos haciendo, haciendo el trabajo, que muchos abogados, como Marcos, y Marlo, no aceptan, esa, esa es la realidad, ¿Faul? ¿Sí? Es que, yo creo que hay que ver, otro punto importante, en cuanto la, cuando se hizo la reforma, al artículo 102, y entonces, todo el mundo, habla de Mel, que habla de, hasta de Héctor, habla de Carlos Zelaya, habla de otras personas, que son, unas personas, activas, en la vida política, de este país, pero el tratado, decía, que eso los iba a extraditar, a personas, después, de la vigencia, o sea, que por, por actos, antes del 2012, creo que, 2000, sí, 2012, decía, cuando entró en vigencia, la reforma, la reforma, cuando Pepe Lobo, decía, que, a ninguna persona, se va a acusar, por hechos, anteriores al 2012, y Mel, dejó de ser presidente, en el 2009, cuando, cuando lo extraditaron, cuando lo, cuando sí, cuando lo expatriaron, del país, cuando le dieron el golpe de estado, entonces, hay una serie de irregularidades, en cuanto a la, a la forma de, de establecer la defensa, de Juan Orlando, en ese sentido, el otro punto es, Raúl, es que, decimos que, tenía, un acuerdo con la CIA, la CIA, forma parte del gobierno federal, pues, el ejército, los Estados Unidos, el FBI, la DEA, entonces, digo yo, como instituciones tan importantes, en la vida, política, por también, en la vida política, de los Estados Unidos, en cuanto a la geopolítica, latinoamericana, no se van a tener, un concierto, de, de, de saber, que supuestamente, una persona, es colaboradora, a Juan, yo estoy de acuerdo, con el, el señor Ángel Martínez, que por este tipo de acciones, a ninguna persona, peor, un presidente, se puede extraditar, a Honduras, por lo menos, a nosotros, yo como hondureño, no me siento orgulloso, que un presidente, haya sido extraditado, pero, en cuestiones de trabajo, si no lo hubieran extraditado, don Ángel Martínez, no tuviera trabajo, es una, sin el abogado, que está, del abogado, Colum, que se llama, Raymond Colum, Raymond Colum, y la otra situación, es esta, si era, tan amigo de ellos, como es que se lo van a llevar, primero, segundo, los Estados Unidos, yo me acuerdo, que Mel Zelaya, sentado aquí, a donde está, el abogado Marco, ahí está el video, yo le dije, a Mel, y Mel se dio vuelta, y yo vio la cámara, Juan Orlando le dijo, te van a llevar los gringos, si, ¿te acordás de eso? Bueno, si, de eso estábamos hablando, inclusive ayer, y le digo algo, los norteamericanos, no tienen amigos, tienen intereses, cuando ya, los intereses, dejaron de ser, para los Estados Unidos, que una persona, se está favoreciendo, ya no es amigo de él, y si esa persona, cometió un error, que para mí, yo sigo sosteniendo, que el peor error, de Juan Orlando Hernández, se llama Palmerola, ese es otro tema, lo que pasa es que, lo disfrazaron con esta situación, independientemente, yo estoy muy de acuerdo, con el detective, que como es posible, que a una persona, por dichos de criminales, lo vayan a condenar, pero lo condenan, como es posible, que a una persona, en Estados Unidos, con un delito federal, con una fotografía, porque sale un arma, lo van a condenar, pero lo condenan, y los han condenado, como es posible, que dos narcotraficantes, están hablando, que un tercero, es amigo del presidente, y se va a tomar en cuenta, pero lo toman en cuenta, y lo condenan, ese es el punto, que todo este tipo, de tres situaciones, que nos acaba de comentar, lo han hecho en otro juicio, y los han condenado, o sea, por estas mismas características, del juicio, de Juan Orlando, eran las mismas características, de Tony, Tony aparecía, una fotografía, de un arma, y eran que tenía arma, no me imagino, que hubiera aparecido Tony, a la par de un cohete, o de un tanque de guerra, ya he dicho, que usaba tanques de guerra, entonces, el lenguaje, que nos está dando, el gobierno, de los Estados Unidos, a través de este tipo, de acusaciones, es que, como dice el abogado Marco, la pretensión, es olvidémonos, del tema del narcotráfico, aquí de dar un golpe contundente, y decirle a los demás países, de Latinoamérica, miren lo que hicimos, con Juan Orlando, y decirle también, a la izquierda, miren lo que hicimos, con Juan Orlando, que no podemos hacer, con ustedes, y que supuestamente, Juan Orlando, era nuestro aliado, te imaginas, que le hicieron eso, al aliado, supuestamente al amigo, que no le pueden hacer, al enemigo, entonces, yo difiero, el hecho de decir, que no podemos creerle, a declaraciones, de otros narcotraficantes, no podemos creerle, a fotografía, no podemos creerle, a declaraciones, que nosotros aquí en Honduras, le decimos de referencia, pero allá le creen, allá los toman en cuenta, y son condenados, ese es mi punto de vista, en cuanto a lo que yo he visto, en anterior, y lo que decía el Heraldo, usted lo vuelve a poner, el titular dice ahí, y la fotografía de un kilo, o sea, con la fotografía, o sea, que si usted, si usted por mala suerte, en un grupo le mandan, porque en Honduras acostumbramos, a estar en un montón de grupos, y ahí en esos grupos, hay tipos que, le gustan las armas, que le gustan las noticias, que le gusta andar subiendo mujeres, que a veces estamos, porque te mandaron, mire como dice ahí, se interesaron, se interceptaron, llamadas telefónicas, como bien lo puede decir, de narcotraficantes, hablando en sí, que conocían a X, o diciendo, alardeando, de que conocían al ministro X, que conocían al director, de la policía X, que conocían, ah, entonces vamos a decir nosotros, y vamos a dar por válida, que estos estaban conectados, con personas que, estaban bajo, el mando de Juan Orlando Hernández, entonces, pero en los, en los juicios federales, se toma en cuenta, imagínese, ese dice, la fotografía de un kilo, en Honduras, en Honduras, usted puede tener, 30, 40 fotografías, pero no hay cuantificación, de la cantidad de droga, porque aquí, es totalmente diferente, primero usted tiene que encontrar la droga, y realizarle una prueba a la droga, para ver si en realidad es droga, ese se llama, un dictamen, toxicológico de la droga, y en el arma Raúl, usted tiene que mandarlo, a la medicina forense, a través de los laboratorios balísticos, para que le hagan un dictamen, a ver si el arma funciona, pero no es que usted va a ir con una foto, pero en Estados Unidos, si se vale, y si han ha condenado, nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo, que no debería, de darle valor, el problema, don Ángel, que le han dado valor, a otras, a otros, a otros juicios, yo quiero que usted le vaya bien, en el juicio, yo quiero que al abogado, le vaya bien, en el juicio, yo nunca he estado de acuerdo, que se extradite un hondureño, en base a esas circunstancias, porque aquí en Honduras, realizamos las audiencias, de extradición, y dice que tiene que estar, la otra parte, no está ni siquiera, un representante, de los Estados Unidos, para venir a defender, la posición de la extradición, aún así, nosotros, no somos los abogados, más malos, como les digo yo, porque vamos a una audiencia, donde no tenemos contraparte, y así perdemos, presentamos un recurso, de apelación, en contra de la decisión, del juez de extradición, y no la contesta nadie, y aún así perdemos, entonces, se imagina el poder, de los Estados Unidos, la intimidación, del poder de los Estados Unidos, que aquí los magistrados, jamás van a denegar, una extradición, de esta índole, porque, le tienen miedo, a que le quiten su visa, sea como sea, ellos tienen, familiares, tienen hijos, estudiando en los Estados Unidos, y yo creo que pesa más eso, que la militancia política, porque, nosotros no podemos desconocer, don Ángel, que en Honduras existen, la corte se parte, políticamente, que habían, ocho diputados nacionalistas, y siete, diputados liberales, y los ocho diputados, perdón, los ocho magistrados, nacionalistas, votaron en contra, votaron a favor, perdón, que se llevaran, al señor Juan Orlando Hernández, o sea, que aquí no importa, el hecho de la justicia, del derecho, lo que importa aquí, son intereses, son intereses, inclusive, yo, yo le decía al abogado Marco, en un programa, cien por, no, me preguntó el, el director del programa, usted, cuánto porcentaje le da, que se, que se lo vieron, yo dije, ciento cincuenta por ciento, el abogado Marco estaba ahí, me dijo, yo tengo mis dudas abogado, porque, ahí están los ocho, magistrados, que representan, al partido de gobierno, eso no va a pasar, nadie va a echar ese trompo a la uña, en virtud de los antecedentes que han conocido, porque en México, una, una juez, en una extradición, y la metieron en la lista OFAC, y la metieron en la lista de Engel, y entonces, le quitaron la visa, entonces nadie se arriesga, ¿por qué? Porque estos trámites son de, estas, estas peticiones son de mero trámite. Bien, aquí me dice el abogado, Antonio, Rosa Bautista, más conocido como Toño Morro, un personaje aquí en Honduras, antijó siempre, pero en el dos mil doce, dice el hombre que les antijó siempre, pero que en el dos mil doce, Juan ya tenía todo el billete del Estado, ejemplo, Banco de los Trabajadores, Seguro Social, etcétera, etcétera, pienso que no ocupaba pisto de los narcos, eso dice el famoso Toño Morro, es cierto, Juan Neruayasío, buenos días Raúl, excelente programa, sin duda Marlon y Marcos tienen toda la razón, el detective hace bien su trabajo, con la parcialidad que se trata, de la persona que lo ha contratado, me parece que lo hace bastante bien, y por aquí estaba, ¿quién más? Bien, don Marcos. Raúl, don Ángel, usted hizo referencia, que nosotros tenemos una posición, Marlon y yo, y que posiblemente estemos equivocados, bueno, yo quisiera estar equivocado también, sin embargo, nosotros nos basamos en cuanto a la estadística, que se maneja en los casos, que son planteados en un distrito federal, y en este caso Nueva York, a través de estos fiscales, que son implacables, y que lógicamente no pierden, caso alguno, y vea usted lo que ha sucedido, en el caso de Juan Antonio Hernández, usted lo conoce muy bien, en el momento que el señor juez, Kevin Castell, emite su resolución y fallo, se dirige a Juan Antonio Hernández, y le dice, usted y su hermano, le dice, y usted tiene las grabaciones, y usted tiene la sentencia, nosotros también, usted y su hermano, participaron en introducir cocaína a Estados Unidos, y la agravante que tiene Juan Orlando Hernández, posiblemente, Marlon lo apuntaba muy bien, no tienen que llevarle los 500 mil kilos, no tienen que llevarle tampoco las armas, sino que el sistema norteamericano, está diseñado de esa manera, para poder enjuiciar a cualquier persona, que dañe la salud de la población de Estados Unidos, son 320 millones de habitantes en Estados Unidos, son 50 estados, Nueva York, como un estado insigne, en llevar estos casos de alto impacto, a la sociedad norteamericana, lógicamente, una vez que es judicializada la causa, ellos tienen, la certeza, de que va a ser condenado, en el caso del señor Juan Orlando Hernández, yo no creo, de que usted no haya hecho su trabajo, y de hecho lo felicito, porque lo está haciendo correctamente, sin embargo, yo le quiero hacer una pregunta, posteriormente, don Ángel, ¿cuántos casos, ha resuelto usted, y han sido, con sentencias favorables, de alto impacto, y delitos graves, de narcotráfico, que haya manejado, en los últimos años, y no le digo reciente, sino en los últimos años, usted refería, el caso de O.J. Simpson, y yo le dije, que era un caso, que se manejó, inclusive de forma racial, cambiaron al bufete, del abogado Chapiro, y se fueron por el bufete, del abogado, que era de color, que no quiero hacer referencia, para no tener, ninguna posición, que decir, que soy racista, sin embargo, se manejó de esa manera, porque era la estrategia, y la defensa, en ese momento, entonces, yo le quiero decir a usted, y a todas las personas, que nos están viendo, y escuchando, en este importante medio de comunicación, de que el caso, del señor Juan Orlando Hernández, es Estados Unidos, y así lo refiere el juez, cuando entra, en algo así, le dice, el caso, Estados Unidos, versus el señor Juan Orlando Hernández, el debilitamiento, el debilitamiento, no, que es el tema principal, de este debate, de la defensa, en mi entender, y en mi criterio, muy personal, si se debilita, porque era un fiscal, de carrera, de la Florida, en donde, me imagino yo, que estaba aportando, elementos importantes, porque al estar dentro, de la fiscalía, contaba con información, que posiblemente, usted no la tenía, don Ángel, ni tampoco, el abogado, Colón, ni tampoco, la otra abogada, que colabora en la defensa, y los otros asistentes, que tenían, para poder establecer, una antitesis, y una estrategia, para poder debatir, en el proceso, una vez que se aperture el juicio, nosotros creemos, de que este caso, del señor Juan Orlando Hernández, en primer lugar, no se va a celebrar en enero, va a haber fechas, se van a postergar las fechas, para acercar, y coincidir, con elecciones, propias del partido, demócrata, del partido republicano, para poder frenar, en las intenciones, del señor Donald Trump, en su momento, a poder ser nominado, por el partido republicano, a optar nuevamente, a esa posición, porque él puede, nuevamente, optar a esa posición, y lógicamente, las personas, que están de acuerdo, con la posición, del señor Donald Trump, que era una posición, racista inclusive, apasiona, a una gran parte, de la ciudad norteamericana, porque lamentablemente, aun y cuando, es un país, de inmigrantes, que se estableció, con 13 colonias, originalmente, y después, se fue expandiendo, siempre tienen, ese problema, de racismo, y vea usted, las muertes, que se han suscitado, en los últimos años, y el odio, que se genera, a través de muchachos, en escuelas, que es inédito, nosotros, somos un país, en vías de desarrollo, y jamás hemos visto, que un muchacho, de una secundaria, de una high school, o de una junior high, que está establecida, en Estados Unidos, arremeta, contra sus maestros, y contra sus compañeritos, con un arma de fuego, porque es de fácil acceso, esos Estados Unidos, han tenido un problema, enorme, y un debate, en la palestra pública, de poder accesar, de forma tan fácil, usted solo lleva un ID, se está tres días, y posteriormente, le dan su arma, en Honduras, aún y cuando, los procedimientos, son diferentes, es un poquito, más complicado, accesar a una arma, aún y cuando, somos un país, con escasos recursos, pero, es más limitado, el acceso a una arma, como lo es en Estados Unidos, el caso del señor, Juan Antonio Hernández, va íntimamente, ligado, y relacionado, se han extradictado, cerca de 40 hondureños, y se han condenado, a más de 30 hondureños, por los distritos, y las cortes, de Estados Unidos, en relación, a estas líneas, de investigación, don Ángel, es por eso, que nosotros, respetamos su posición, sin embargo, no la compartimos, ni Marlon, ni yo, hemos coincidido, esta mañana, y es cierto, un programa, de otra corporación, él decía, el 150%, yo decía, creo, como un 80, un 75, debido a que, estaba dividida la corte, y yo pensé, de que, estas personas, que, trasciende, que costó, muchos recursos, poder instalar, esta corte, que está por vacar, en el próximo, 25 de enero, del año 2023, iba a apostarle, al señor Juan Orlando Hernández, sin embargo, fue, unánime, la decisión, que tomaron, para poder, extraditar, al señor Juan Orlando Hernández, quien ya lleva, lamentablemente, 150 días, en prisión, y posiblemente, muchos días más, y de ser encontrado, responsable, pues, podría perder, su libertad de por vida. Voy a hacer una pausa, me dice Toño Morro, ojo Raúl, aclará que es hoy, 100% cachureco, voy a hacer una pausa, y luego le voy a preguntar algo, a don Ángel, que siempre he pensado, y lo voy a adelantar, y se lo decía a Marlon, y se lo decía al abogado Marco, cuando se llevaron, al presidente Hernández, en Washington, apareció, el fiscal general, de los Estados Unidos, fiscal general, ahí apareció también, la jefa de la DEA, en Washington, la administradora, la administradora general, de la DEA, bueno, la jefa, departamento de estado, ella tenía otro rango, por eso, pero era una alta popular, en Washington, de la DEA, y mandaron a TREF, al fiscal de Nueva York, fiscal de distrito, al fiscal de distrito de Nueva York, lo mandaron a TREF, a Washington, para salir en una conferencia de prensa, y decir que Juan Orlando, era narcotraficante, que Juan Orlando, era esto, lo otro, y que habían capturado, bueno, a uno de los mayores capos, ¿se acuerdan? sí, sí me acuerdo, eso fue lo que dije, y saben qué, yo no entiendo a los gringos, hace poco Marlon, se refería a él, y es cierto, yo tengo una buena amistad, con el presidente Zelaya, la tal Fulton, la comandante Fulton, que era, encargada de negocios aquí, se fue a parar, al par de David Matamoros, después de las elecciones, donde Juan Orlando, se religió, la gringa, se fue a parar, y yo, cuando yo vi que iba entrando, llamé a Mel, oye Mel, estás cachimbiado otra vez, y a la Fulton, se fue a parar, ahí al par, de David Matamoros, dándole el triunfo, a Juan Orlando Hernández, pero, la jefa de la DEA, el fiscal general, de los Estados Unidos, el fiscal de Nueva York, y no sé cuántos más, allí en Washington, dijeron que se había robado, las elecciones, ahí no lo creen, pues sí, son amigos antes, pero ahí, ustedes no son amigos de nadie, dime si la Fulton, ¿se acuerda de eso? me acuerdo perfectamente, lo mismo, validó el triunfo, Juan Orlando, y unos años después de eso, diciendo que la había robado, de dinero, con dinero del narcotráfico, Buen programa, me dice el periodista, Gustavo Blanco, y buena pregunta, para el detective, don Ángel, ¿cómo interpreta eso usted, que salió el fiscal, de Estados Unidos, que salió la jefa, de la DEA, que mandaron a traer, al fiscal de Nueva York, y hicieron toda esa presentación, ¿se acuerdan? Sí, hombre, trascendió, esa fue una información internacional, las cadenas internacionales, del mundo, transmitiendo, ¿cómo interpreta eso, don Ángel? Es un mensaje, claro y contundente, de que los Estados Unidos, van con todo, en este caso, de que los Estados Unidos, quieren mandar un mensaje, este mensaje, la defensa mía, esa es la importancia, de la defensa, de aclarar las cosas, los Estados Unidos, están haciendo el trabajo, ellos presentan, su mejor cara, esa batería, de fiscal implacable, que son expertos, lo presentan al mundo, y le dicen al mundo, nosotros, vamos a demostrar, que estamos ganando la guerra, trayendo, a este hombre aquí, pero ahora, venimos nosotros, y contestamos, a estos abogados, a Marco, y a Marlon, que dice Marco ahí, que es lo que resume, en los tres minutos, y cinco segundos, que Marco, estuvo hablando, lo que resume a Marco, es este abogado, prestigioso, dice, los fiscales, los fiscales de Estados Unidos, no pierden caso alguno, dijo Marco, ahora hace ratito, en su intervención, que equivocado, está Marco, mira Marco, déjame darte clase, te recuerda, el caso, del general, Salvador, Cienfuegos, el 16 de octubre, del 2020, salen todos los titulares, del mundo, el general mexicano, más poderoso, en el combate, a las drogas, ha sido arrestado, en el aeropuerto, de Los Ángeles, eso estremeció al mundo, ¿qué pasó después, para contestar, a mi amigo, Marco, dos meses después, los fiscales, eso que dice Marco, que son, que no pierden nunca, y que son Dios, acaban de anunciar, estos fiscales, escondidos, debajo de la cama, esa noticia, casi ni pasó, dicen los fiscales, americanos, que van a tener, que entregar, al general, Cienfuegos, a México, porque no tienen evidencia, el caso de Juan Orlando Hernández, señores, es un caso, muy parecido, a Cienfuegos, Juan Orlando Hernández, es un profesional, es un hombre brillante, lo demostró, vean los discursos, de Juan Orlando Hernández, y vean los discursos, de Mel Zelaya, para que ustedes, puedan, establecer, una diferencia, Juan Orlando Hernández, representa, señores, el combate, verdaderamente, a la droga, en Centroamérica, lo que hizo, de cuando Juan Orlando Hernández, entra a la política, de Honduras, entra a la fase fuerte, que fue a la presidencia, cómo encuentra, Honduras, y cómo lo deja, Honduras, era uno de los países, más peligrosos, del mundo, señores, entonces, para resumir, otro punto, de los abogados, en el panel, hoy dicen, los Estados Unidos, lo que le interesa, a Estados Unidos, ahí estamos claros, este mensaje, que la CIA, mandó reporte, que ya están, en nuestro poder, reporte a Washington, diciéndole a Washington, señores, el mensaje, que estamos mandando, a nuestros aliados, es equivocado, ese mensaje, es equivocado, dice la CIA, que eso va a salir, en el juicio, porque el mensaje, cuando tú atacas, a un aliado, como Juan Orlando, que dice la DEA, que es el mejor, que va a decir la DEA, ahora, cuando lo pongamos, en el banquillo, ahí a testificar, no puede decir, que el peor, porque ya han dicho, que Juan Orlando, es el hombre, que ha colaborado, más en la historia, de Estados Unidos, en el combate a la droga, que dice, los comandos, de inteligencia, de Estados Unidos, que es el mejor, ahora, que van a decir, que dice, esa fiscalía, de New York, antes de este, show, dice la fiscalía, que Juan Orlando, si tenemos, y todo eso, va a salir, en resumen, nosotros creemos, que esta presentación, de la fiscalía, de New York, presentando, su mejor cara, ante el mundo, es para mandar, el mensaje, de que ellos, van con todo, pues nosotros, por eso, yo sigo dando, hincapié, en la defensa, de que tenemos, que cubrir, todos los puntos, lo que estamos haciendo, en estos momentos, cubriendo, todos los puntos, para presentar, una defensa férrea, porque no somos, cobardes, no nos vamos a meter, debajo de la cama, porque Juan Orlando Hernández, es un hombre inocente, y lo vamos a probar, en corte, Raúl, tesis acusatoria, está diciendo, de que utilizó, toda la estructura, del estado, es más, dice, el gobierno, de Estados Unidos, que en la fabricación, de droga, por parte de Juan Antonio, no lo digo yo, lo dice, Estados Unidos, en la fabricación, de droga, fue protegido, por la estructura, del estado, ese es el problema, es más, le voy a decir, esta mañana, es un agravante, para imponerle, una pena, que ojalá, que no fuera así, o sea, ojalá, que esté equivocado, pero la pena, que le puede imponer, a Juan Orlando Hernández, es, de una, a dos cadenas perpetuas, según los delitos graves, no, Marco, Marco, eso no es así, así es, así es, y se lo estoy diciendo, y yo no digo, los fiscales generales, le estoy diciendo, hizo lo que hizo, y es responsable, de sus actos, Juan Orlando, que es lo que va a decir, Tony allí, cuando lo llevemos a certificar, por eso que nosotros, ya, metimos los papeles, de que Tony debe de certificar, porque Tony debe de decir, hay algún audio, hay algún video, mira, los fiscales, cuando ustedes hablaron de fotos ahorita, los, eh, los, los fiscales, van a presentar a este jurado, tratando, de confundir este jurado, con testigo, porque es lo único que tiene, cuando presenten fotografía, una fotografía, en corte, frente a un jurado independiente, señores, no pesa tanto, como una evidencia tangible, una fotografía, se la puede tirar cualquiera, tú, te puedes tirar una foto conmigo, y quizás, yo llegue y me abrazo, y te tire una foto, yo le quiero, confirmar a ustedes, y decir, que, la, acusación contra Tony, la declaración, es que Tony dio, como se manejó, el caso de Tony Hernández, este caso, es muy diferente, porque Tony, es responsable a sus actos, y Juan Orlando, no es responsable, a lo que haga Tony, a lo que haga este, y a lo que haga aquel, vamos a demostrar, en este caso, y ustedes lo van a ver, que, como dicen los fiscales, sin evidencia, es difícil ganar, en este caso, a nosotros. Bueno, ojalá que así sea, pero yo quiero que quede constancia, en este, en este programa que estamos grabando, el abogado Marlon, el licenciado Raúl, y usted, y el pueblo hondureño, y las personas que nos pueden ver, y escuchar, a través de estos, y los gringos también, los gringos están grabando esto, bueno, los gringos que lo graben, pero lo que le quiero decir, don Ángel, es que la estadística, no lo digo yo, ni lo dice Marlon, sino que es la estadística, de lo que nosotros hemos logrado estudiar, pero ahí es que ustedes están equivocados, ustedes dos los abogados, bueno, ustedes están basados, en la estadística, y nosotros estamos basados, en los errores, que han cometido, los Estados Unidos, ojalá que hayan cometido, contraer a los Estados Unidos, a un hombre inocente, y decir, públicamente, ante el mundo, que no tienen evidencia, en el momento, eso es un error, de Estados Unidos, y nosotros vamos a demostrar, la estadística, no se compara, bueno, para eso se hicieron, las excepciones, las excepciones se hicieron, para qué, para crear, un precedente, en las estadísticas, no caben en este caso, porque las estadísticas, indican, que todo lo que han condenado, los Estados Unidos, es porque son narcotraficantes, y porque tienen evidencia, más allá de las dudas, a los nombres, con nosotros, no hay, evidencia, don Ángel, más de 30 hondureños, que han sido extradictados, y que han sido sometidos, a procesos penales, no hay evidencia, con nosotros, no hay evidencia, no había evidencia, ¿cómo que no habían? Al rojo, mató que se yo cuánto, video y todo, con nosotros señores, la diferencia es esa, vamos a esperar, no hay evidencia, busquen la evidencia, y tendrán, don Ángel, vamos a esperar el 28, para que se aperture, parte de la prueba, el 28 es nada, el 28 no va a pasar nada allí, bueno, si usted dice que no va a pasar nada, ahí va a ser 15 minutos, ahí no va a pasar nada, yo voy a ir, de turista voy a ir a Nueva York, porque ahí no va a pasar nada, bueno, de repente lo voy a ver, ahí en Nueva York, entonces, vamos a ir a constatar personalmente, a ver cómo funciona el proceso, que ha sido un debate, muy justo, un debate muy justo, y yo creo que el pueblo hondureño, ha sacado beneficio de este debate, don Ángel Péreme, que quiere decirle algo malo, y me dice, me dice un distinguido, amigo aquí, preguntarle a don Ángel, que qué tan cierto, es que no le pagan, por esa defensa, no, 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 eso es mentira, eso es mentira, a mí los judíos, me han tratado muy bien, porque a mí no me está pagando, doña Ana, ni me está pagando, a mí los judíos, que me pagan, a mí los judíos, me han tratado muy bien, ellos cubren todo mi gasto, ellos me pagan mis honorarios, ahora, déjenme decirle a ustedes, yo me gano, hasta el último centavo, que se me paga, porque yo sí estoy trabajando, y lo he demostrado, y ustedes pues son testigos de eso, yo sí sé hacer mi trabajo, y por algo será, que me tienen ahí, por algo será. Raúl, no, la verdad que es cierto, lo felicito, usted está, está desvengando, como decimos nosotros, los abogados, y muy bien, pues, hasta ya me convenció, pero tiene que convencer al jurado, ya, pero le voy a decir, ese es el asunto, me está hablando del caso de Cienfuegos, fíjese que ese caso, siempre salen las pláticas, vamos a tener una plática con Raúl, pero es que eso fue diferente, va a llevar a ver las pláticas, esa fue una decisión de Estado, es diferente eso, hay mucha gente, gente conocida mía, y que se le aprecia, que están viendo el programa, y lo están reportando, y Gianni, hay varios, César, Jesús, Milton, varios amigos, muy interesante el programa. El problema de Cienfuegos, es que ni siquiera lo acusaron, no llegó ni la primera audiencia, pero es completo, es militar, los intereses de Estados Unidos, como regresaron, es militar, fue una petición del gobierno mexicano, a alto nivel, vamos a los antecedentes del caso, es histórico lo que hizo, es que lo que están mencionando, a mí me impresionó cuando lo regresaron. No, pero déjeme explicarle los antecedentes, este general había sido el general de Peña Nieto, de jefe del Estado Mayor, por decirlo aquí, de Peña Nieto, o sea, como que fuera de Juan Orlando Hernández, el presidente de México, vio y visualizó a futuro, qué podía pasar, si se me llevan al general, del anterior gobierno, qué puede pasar con mi general y conmigo, y les dijo, bueno señores, si no me entregan este general, les tengo expedientes de todos los agentes de la DEA, y lo voy a hacer público, y lo voy a hacer público, y se lo voy a detener, y les doy 72 horas, 24 horas, y el general, sin pena ni gloria, y le dijo, y mándenme las pruebas, porque aquí en México no tenemos pruebas, les dijo el presidente, el presidente metió las manos, cosas muy diferentes, déjeme darle una primicia, déjeme darle una primicia, déjeme darle una primicia, ahora que tú dices eso, nosotros vamos a presentar, de una investigación interna, que ha hecho esta oficina, algo que va a poner a temblar, al mundo, vamos, vamos a pelear en este caso, porque nosotros, no tenemos miedo, y vamos a ganar este caso, que bueno, el asunto es, el asunto es que al general, no lo acusaron ni en México, pero aquí se llevaron al tigre bonita, y sin pena ni gloria, lo harán en un peaje, ¿cómo va a comparar usted, al general Bonilla, o al general de México, que los intereses que tiene México, con Estados Unidos, como frontera, son más grandes, y el otro asunto, es el siguiente, volviendo a los expresidentes, por ejemplo, en el caso de Noriega, me decía, un expresidente, utilizaron 30 mil marines, a Noriega, para ir a sacarlo, en Honduras, llevaron a Juan Orlando, sin disparar un solo, un tiro, pues como decimos acá, sin un solo disparo, ya van evolucionando, ya los Estados Unidos, en la forma de llevarse, pero eran amigos, bueno, a menos los sacaron a tiros, a menos los sacaron a tiros, pero no se los llevaron, para Estados Unidos, imagínese usted en la presidencial, el presidente, el presidente de la idea, no, pues los gringos, dije, Mel, que los despacharon a los gringos, pero espérenme, el asunto es que, Gaddafi era amigo de ellos, era aliado, ya después de Gaddafi, y lo colgaron, también, San José, era amigo, pero por décadas, Noriega, y lo colgaron, Noriega, amigo de ellos, y lo colgaron, Juan Orlando, era gran amigo de ellos, y ya lo tienen en una celda, allá en Brooklyn, entonces, para los Estados Unidos, eso de la CIA, ¿sabe qué digo yo? Con todo respeto, don Ángel, porque yo, yo, yo miro las cosas, desde otra perspectiva, usted lo hace muy bien, su trabajo, pero cuando le preguntan a la CIA, ajá, y no es que este hombre, que era su amigo, y van a decir los de la CIA, nos engañó hasta nosotros, en el jurado, nos engañó hasta nosotros, imagínese, era tan bueno, que hasta nos engañó, era tan bueno, que nos engañó, engañó la CIA, engañó hasta Donald Trump, bueno, nos vamos, don Ángel, gracias, nos vamos, su mensaje final, gracias por comparecer, esta mañana, con nosotros, aquí en Canal 11, y Radio Visión Honduras, gracias, 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 gracias por, por ustedes, darme esta oportunidad, yo creo, que es un error, de los Estados Unidos, haber extraditado, a Juan Orlando, ha sido, un golpe demoledor, a la central de inteligencia, de Estados Unidos, la CIA, porque la CIA, no pudo, no pudo combatir, la política, de Estados Unidos, que es el partido demócrata, este es un caso político, este es un caso, que está, el partido demócrata, manejando esto, desde la sombra, tratando, que a través del departamento, de Estado, que es quien maneja, la política de Estados Unidos, en el mundo, tratando de que ellos, presenten la cara, usando a la DEA, y al departamento de justicia, de que los Estados Unidos, están ganando el combate, a la droga, es una pura falacia, de que están ganando, de que están ganando, el combate a las drogas, nosotros estamos basados, en que los Estados Unidos, con su poderoso, tren de fiscales, han dicho en Nueva York, el 10 de mayo del 2022, que no tienen evidencia, y seguimos, confirmándole al pueblo de Honduras, y al mundo, que Juan Orlando, es un inocente, y que los mismos gringos, dicen, que no tienen evidencia, entonces, ¿cómo ellos van a ganar, este juicio? nosotros vamos a prepararnos, y estamos, trabajando día a día, para llevar, este hombre, con el lema, volverá a Honduras, y volverá más fuerte, que nunca, muchas gracias. Gracias al detective, Ángel Martínez, directamente, desde los Estados Unidos, Abogado Marco. Don Ángel, si me está escuchando, le voy a recomendar, que vea una serie de Netflix, que se llama For Life, y en la parte, donde está, la persona, que se convierte, en abogado, en un centro penitenciario, en Estados Unidos, y cuando habla, con la fiscalía, y con todo el cuerpo, de fiscales, que son fiscales, que, lógicamente, de carrera, y hacen un conversatorio, y ahí establecen, una tesis, que le va a dar respuesta, a lo que nosotros, hemos dicho esta mañana, con Marlo, eso en primer lugar, en segundo lugar, darle gracias, a mi buen amigo, Raúl Valladares, a Marlo, y a todo el pueblo hondureño, por permitirme expresar, nuestras opiniones, en relación a un caso, de suma importancia, si usted me pregunta, a mí Raúl, como hondureño, comparto con Marlo, no estoy de acuerdo, que es extradite, ningún hondureño, contamos con todo, un sistema, de justicia, y podrás, podría ser enjuiciado, inclusive cualquier ciudadano, que haya cometido, este tipo de delitos, eso lo que hace, debilitar la institucionalidad, y todos los operadores, de justicia, y como profesional, del derecho, es lamentable, ceder nuestra justicia, a un país extranjero, debido a las falencias, que tenemos, y es por eso, de que el pueblo hondureño, 9.5 millones de hondureños, apostamos, en las elecciones, del 28 de noviembre, del año recién pasado, por un cambio, y este cambio, se basa, o se fundamentó, específicamente, en promesas de campaña, y parte de las promesas de campaña, era traer a Honduras, a una misa, una más, y una sisi, y eso, creo yo, de que tampoco, debería ser una promesa de campaña, lo que debería hacer es, fortalecer las instituciones, para que combatan, la criminalidad, de forma frontal, y efectiva, y que no haya duda, de cualquier ciudadano hondureño, que presente solicitudes, ante las cortes, de nuestro país, va a tener una respuesta satisfactoria, independientemente de quien sea, si es una persona, con poder, sin poder, gordo, flaco, bonito, que sea de tierra adentro, que pertenezca, a una etnia, especial de nuestro país, independientemente, de cualquier ciudadano hondureño, que acuda a un tribunal, se le dé respuesta, y una respuesta, objetiva, veraz, certera, y que no le quede duda, de que, si le asiste el derecho, pues le va a ser otorgado, y si no le asiste, pues lamentablemente, no le va a ser otorgado, por un, poder judicial, que lamentablemente, está, politizado, no de ahora, de muchos años atrás, y es por eso, de que en la actual junta nominadora, ha trascendido Raúl, que de 10 hondureños, 7 no creen en la junta nominadora, entonces, va a haber, va a haber que hacer un trabajo titánico, para revertir esta opinión, y esta percepción, que tiene el pueblo hondureño, muchas gracias. Bien, sobre eso, yo que conozco algo de eso, van a nombrar a los abogados, pero, un reducido grupo de personas, van a determinar, quien va a ser, el presidente, o la presidenta, de la próxima Corte Suprema de Justicia, y los magistrados, no nos engañemos, Don Wilselaia dice, super, ellos no van a demostrar, que juez inocente, sino que, sembrarán la duda razonable, en el jurado, no será un juicio de pruebas, sino de medios, y discursos, me dice también, Arturo Vídez, excelente programa, Don Marlon, nos vamos. Bueno, Benny Moncada también, saludos, al maestro Benny Moncada, con quien compartimos, muchísimos años, allá en HRN, nos levantábamos, a las 3.30 de la mañana, me acuerdo. Bueno, Raúl, este es un mensaje, de que efectivamente, como lo dice, el abogado Marlon, ojalá que esperemos, que en los nuevos gobiernos, consideremos el hecho, que como lo he dicho siempre, pareciera que los del, el delito de narcotráfico, se termina en las costas de Miami, después de Miami, hay todo mundo inocente, como que en Miami, naufragan, los cargamentos de cocaína, yo voy a estar de acuerdo, con un tratado de extradición, cuando el gobierno ejerza, el principio de reciprocidad, es decir, si un hondureño es acusado, de llevar cocaína a Estados Unidos, pues en Estados Unidos, existen norteamericanos, hay que solicitarlos en extradición, el día de mañana, que nosotros tengamos la capacidad, de venir y pedir y solicitar en extradición, un norteamericano, que en el caso de Axel López, no lo han enviado, que tiene nada que ver, ese día, que extradite a un norteamericano, yo voy a creer, de lo contrario, no estoy de acuerdo con el tratado, y ojalá que las nuevas autoridades, de este país, se den cuenta, que lo único que somos nosotros, es un instrumento, para satisfacer el poderío, de un gobierno superior a nosotros. Gracias Marlon, gracias al detective Ángel Martínez, a ustedes, por permitirnos ingresar a sus hogares, al abogado Marco Zelaya, en un momento viene, Donna Rivera, Fabricio Cervellón, Gustavo Leone, Carmen Pérez, la chef Sandra, Sammy Martínez, y Doña Concha, con Hoy es tu día. Gracias, que estén bien, buenos días. Gracias.